Música Buenas y bienvenidos un día más a ByDiegoX10 Y hoy vengo con un gameplay de FIFA Vamos a echar un amistoso online con el señor Retovato Saluda Retovato Hola a todos O más conocido como Joseba y lo estáis viendo Y nada, aparte quería deciros El modo temporadas, que ya os dije que me pusisteis un equipo Me pusisteis la Real, el Oporto, el Mónaco Y uno me puso el Bayern Bueno, deciros que lo que voy a hacer es hacerlo con el Madrid ¿Por qué? Vale, yo lo que quiero es dar espectáculo No quiero ganar los partidos en plan Llego de suerte ahí porque son muy malos los jugadores de la Real y eso Y Marco de Chiripa no Quiero dar espectáculo, bicicletas, regates, sombreros, de todo Quiero dar espectáculo Entonces lo que voy a hacer es un Road to Primera en temporadas con el Madrid Y luego ya si en el futuro el acabo Me plantaría hacerlo con la Real Al igual que en el Ultimate Team lo haré empezando con un equipo de bronce Y en un futuro lo haré empezando con un equipazo bestial ¿Vale? Era deciros nada más esas cositas También deciros que estamos hablando por Skype Con un programa que tengo para grabar Porque por la Play es imposible que me escuchéis a mí Y con el que estoy jugando Me ha pasado en GTA Así que nada Vamos Josep ya le puedes dar Se va a coger a Josep el Manchester City y yo el Real Madrid Yo siempre con el Manchester City La rosa no está tío Bueno me cojo la naranja que es parecida Tío yo voy de luto, esto no puede ser Bueno, vale Vamos a editar la formación Yo os digo que mi formación favorita Es la 4-3-3 ofensivo Me parece la mejor Lo malo de esta formación es que te cogen mucho a la contra Pero atacas con mucho poderío Con mucho poderío The power of love, Josep A ver, vamos a ver Yo creo que así está bien Voy a poner a Yarramendi en vez de a Xavi Alonso Que muchos diréis La realidad sí En la realidad no pongo a Yarramendi en vez de Xavi Alonso Pero en el juego está chetao ¿Qué queréis que os diga? Josep lo sabe Es verdad Vamos Que si no sé Morata al banco No lo quiero ni regalado Casemiro porque dira Casemiro es la puta Al banco no Tú lo mandas al paro, cabrón Es verdad Yo a los jugadores que me van mal Cuando tengo Handicap y eso Los mando al paro Al que me funciona mal Así que ya estamos 8 segundos, Josep Espérate A ver, a ver, a ver No me digas No me digas Así 2, 1 Se le acaba el tiempo a Josep Está nervioso Listo Uy, yo ni le había dado a Listo Bueno, yo lo que os decía con Cristiano ¿Veis? Esto con un jugador de la Real No lo puedo hacer, ¿sabéis? Ahora 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 cuando Empecé ¿Veis? Mirad lo que le he hecho Madre mía Cómo me ha quedado Y ha sido gol, ¿eh? Ha sido gol porque lo está celebrando Ya verás en el vídeo Esa es la que me ha salido La que le he liado Casillas Ahora cuando empieces Hay que darle al stack Que yo quiero cambiar una cosita Madre, a Josep ya no le ha dado tiempo Josep ya la ha liado No le ha dado tiempo a cambiar las cosas Está nervioso O sea que va a ser un partido duro Con el señor Bay Diego X10 Claro, que jugas en el Santiago Bernabéu Es que Le di al start entonces Dale al start Venga A ver Dale al start Ajuste Y fair play, señores Fair play Fair play Lo que sí es que no he visto La línea 100 con la que sale El señor Retovato Me gustaría verla Con el Manchester City Vale, ya estoy Ojo, cero tiros a puerta Josep, cero tiros a puerta yo Esto es novedad Normal, aún no han sacado Venga, vamos al lío Dale, dale Lloviendo, como me gusta llover, eh Ojo Es un clásico esto Ya entre nosotros Que llueva Bueno, Di María Si llega algún día Te lo agradecería Ojo, ojo Me la hace, me la hace, me la hace No Pero tira Al día siguiente Di María tiró Es que seguimos aquí Ojo a lo que me ha hecho Se toma una caña y luego ya tira Así eso Oye, no falta abrir Una carvajal es como Di María ¿Me ha metido patada? No Así me lesiona lo de Di María Ojo Ay, gol Se veía ¡Hala! No Se fue, tío Se fue Dios, el ser Dios, la que me hace, cabrón Buah, seré gilipollas Pensaba que me salías con el portero Y Diego se la leo aquí Claro Ojo, me la hace, me la hace, me la hace Que cabrón Venga Venga ¿Veil? Uff Vamos, Gareth Tienes que ser la estrellita de Madrid este año Ni Cristiano Ni Polla Es tú Porque tiene bastantes Mira, mira que pase de Yarra Ay, que mierda Gol Qué joda Primero de Cristiano Pase de Yarra Que antes hablo de él Y antes, pimba Pedazo de pasago que me da Iba a decir que no es, no es muy de pase Sino que lo uso por, por las tres estrellas que tiene Filigrana, creo Porque con él puedo hacer la roleta y el mediocampo La de Zidane Ay, mía Qué mal Y con Sar La abre Vamos, Karim Karim para adentro Karim para afuera Buena, Karim Buena, chico Buena Yo creo que Yo no voy de vestido del Madrid Pero bueno Ya Que no podía hacer otra cosa Y Yarra, y Yarra El corte defensivo de Yarra Y va el señor Dani Va el señor Dani No se lo piensa No se lo piensa, Dani Oh, por derecho Double start, ¿sabes? Ok Vamos, despejala, por favor Ahí va Ojo, ojo Llega a salir eso del todo ya Que puede dar un poco más No Hostia Madre mía Es que si fuera por mi intención Iba en pase Vamos Milimetral y al hueco Ojo Qué pasa Cómo va a pegar ahora el cabrón Ojo Qué bueno, Cristiano Ojo 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 Pero cómo me falla eso, Cristiano La lluvia Sí, ya La lluvia, polla Está claro La lluvia Vamos Por favor Ojo Madre mía Madre mía Penalti ¿Qué es? ¿Qué cojones? Penalti amarilla Ya estaba viendo cosas raras Lo que me estaba pasando no era normal Espera, espera ¿Qué penalti me has hecho? A ver Espera Espérate porque es que no se ha visto nada Pasa uno por delante A ver No la pases No la pases A media hora Uy, yo no veo nada Yo creo que se ha caído mi jugador Si se ha caído a la media hora después No sé Sabes que lo vas a tirar por aquí ¿Y tú qué sabes? ¿Ves? Te lo dije Qué cabrón Voy a correr Voy a correr La contra Cristiano No Cristiano Madre mía Qué mano No Madre mía Madre mía Por favor Por favor Laika ¿Qué? Con melones Hostia Pero tío Tú estás viendo los pases que me están dando Vamos Pero que es ese pase Llevan así Un huevo Mira En un minuto Ya lo tenía que soltar Es que mira a ver Un error Un error que no es mío Mira Mira qué pase le hace No me jodas Ojo Llego a fallar esta ya Y vamos Empate a uno Señor Retomato Espabilo Un poco Me cago en todo Sí La mete ya Y Y Hoy la meterá Madre mía Pero que hace El puto lag tío Era todo bonito Mientras duro El puto lag Si no llega a ser por el lag Tiro más fuerte Y es gol Sí Por favor Dí que sí que pintas ahora Mi jugador ¿Qué se hace? No En el minuto Guiri Sí ya Pero me lo merecía antes O no En el minuto Guiri Cristiano Ronaldo Que cabrón De minuto Guiri Pues ha ido más o menos A la misma velocidad Que el que ha fallado Antes A ver Oye va Era eso O cagarla ya Dos goles en el 45 Muy bien por FIFA Es que tío Es que me dan tanto asco Los goles La madre de Deo Ha estado conmigo Es que tío Ahí cerca No sale ninguno De estos machos Madre mía Benzema Madre mía Benzema Madre mía Benzema Y sabes que baila Y se viene ¿No? Pum 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 Canda style Que cabrón Desgraciado Madre mía Como la ha pisado Me lleva a todos tus Entrandes Y pim Al palito largo Para Benzema Casemiro Pan y vino Karim Karim Está solo Se la tira Bale Oh Parador Mejor jugada No puedo hacer Tete Es que la has tirado Muñecotis Que no la quiero ver Por aquí Pero vamos Eh fuera juego Ah no Me parece no Joder otra vez Lo sé Venga ya Jard tío Dase la Ramos Esa es Vamos Ramos Madre mía Tiene que ser de rechace Tío Tiene que ser de rechace Lo siento Dice Fíjate Ramos Cómo ha ido Cómo lo ha visto Con Benzema Y luego Madre mía Ahora Mira Casemiro No hace la ruleta Tío Hola di María Por favor Sobra Así que nada Ya se irá informando De si sale El torneo O no sale O que narices pasa Míralo No pero Si está arriba solo Tío Míralo Mira cómo viene No la pases Mira cómo viene Benzema Y se la paso Para aquí abajo Bueno yo estoy Para abajo Y se la da a Cristiano Me da una rabia Eso Guau me la empala Desde ahí Uff Venga ya tío Madre mía Cuántas llevaré Ya así Di María Es que en el FIFA Me encanta En la realidad No me gusta nada Pero en el FIFA Es que me encanta Di María Y sobre todo Jugando de medio De extremo No le sé sacar Mucho provecho Pero de medio Gol Oh tío ¿Dónde va el portero? Lo he visto Según ha venido Según ha salido El portero así De desconfiado A que tú no lo has sacado No Yo no Cuando tú no lo sacas Y sale el portero así Lo más seguro es que Te ha dado una pifia Es que tiene un central Un central al lado Y eso es un fallo El juego Bastante que te ha pita Antes el penalti ese Inexistente Oh no Vamos Casillas Hijo Por favor Pero para la Casillas Madre mía Ya estáis viendo a Casillas Tío Para que la gente Diga que es bueno Yo es que no le encuentro No le encuentro Ninguna Ninguna ventaja a Casillas He metido en el 90 Tío Que asco Pero como no coge Ese balón Que va uno por hora Tío Se acabó Bueno Puedes decir en los comentarios Que os ha parecido Darle a like Suscribíos Y recordad Que nos vemos En un próximo vídeo Adiós Despídete Josef Adiós Esa es Chao Vaya tela 5 a 2 Chava Me podían haber caído más Pero bueno Buah 2